Tras informaciones, a poco más de un año de su muerte, el tribunal abrió hoy el testamento de Lucía Iriart. Esto en el marco de la demanda del Consejo de Defensa del Estado contra los herederos de Augusto Pinochet por provecho de todo lo ajeno. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lo preguntamos a Camila Torres. Camila, buenas tardes. Buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, miren, este proceso legal se llevó a cabo cerca de las 10 de la mañana, donde habían testigos, por supuesto, y también la abogada del Consejo de Defensa del Estado. La idea de esta investigación es saber el contenido de este testamento luego de la muerte de Lucía Iriart el 16 de diciembre de 2021 a los 99 años. Toda esta investigación lleva varios años llevándose a cabo y este es otro paso adelante del Consejo de Defensa del Estado para poder descubrir cuáles son los bienes que posiblemente están dentro de este testamento y que pudieran servir para devolver al Estado. Como yo les decía, se llevó a cabo durante la mañana, la prensa solamente pudo estar unos momentos al principio de esta diligencia judicial, después tuvieron que salir ya que todavía se desconoce el contenido de este testamento. De hecho, la abogada del Consejo de Defensa del Estado argumentó que no podía entregar muchos detalles respecto a esta diligencia judicial en particular, sin embargo, significa un paso más adelante en esta investigación que, recordemos, partió con el caso Riggs en contra de Augusto Pinochet, donde se pudo identificar que tenía diversas cuentas bancarias en Estados Unidos con aproximadamente 21 millones de dólares. Bueno, la investigación judicial se llevó a cabo por varios años y se pudo definir entonces que el dictador Augusto Pinochet utilizó, bueno, condolo y también defraudó al Estado en varios millones de pesos y por eso el Consejo de Defensa del Estado repuso este recurso judicial para poder saber el contenido de este testamento de Lucía Iriar y así, en el fondo, investigar a los herederos que pudieron sacar provecho del dolo en el que incurrió el exgeneral Pinochet cuando defraudó al fisco en muchos millones de dólares. De hecho, se espera que puedan recuperar al menos 16 millones de dólares. Nosotros estuvimos ahí en esta diligencia judicial y pudimos conversar con la testigo, que es parte de esta lectura del testamento, y también con la abogada presente del Consejo de Defensa del Estado. Pudieron conversar con nosotros y comentarnos cuáles son, al menos, el contenido ahí muy superficial de lo que pudo darse a conocer en esta diligencia judicial. Escuchemos. Es lo usual cuando se trata de un testamento solemne cerrado, apertura en antitribunal, en presencia del notario, certeza de los sellos y de las firmas tanto del testador como de los testigos. Eso es todo. Dirigencia pedida por este organismo, por el Consejo de Defensa del Estado, y todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del exgeneral por provecho del dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó. Esa fue la diligencia realizada hoy día ante el decimosexto juzgado civil. Claro, una diligencia que se da en el marco de esta investigación de los herederos de Augusto Pinochet por este defraude al Estado de más de 17 millones de dólares que se espera recuperar parte de este dinero, como por ejemplo con este testamento que hoy día fue abierto para conocer los bienes que pudo haber dejado Lucía Iriar. Sin embargo aún se desconoce el contenido ya que es al menos información reservada, pero ya se avanza en esta investigación, así que es un paso más para que el Consejo de Defensa del Estado pueda determinar si estos bienes pueden ser quizás confiscados y devueltos al Estado si es que así la investigación lo determina. Perfecto, quedamos ahí atentos a los detalles de esa investigación. Muchas gracias Camila por esta información. Buenas tardes.